Hola amigos, buenas tardes los que me están siguiendo en distintas partes del país y en otras partes del mundo muchas gracias por seguir mi trabajo en este canal, en este proyecto de música instrumental muchas gracias y pues ahora voy a tener que hablar un poquito en algunos videos antes de presentarlos o mejor dicho ya los voy a presentar porque bueno voy a tratar ahora de seguir las normas que nos está pidiendo youtube para que los videos puedan destapar el logaritmo de youtube y así poder tener más visualizaciones no me gusta mucho eso pero bueno hay que seguir las reglas, las reglas son reglas y pues por ello ya a lo mejor van a ver que en cada video que suba yo ya voy a estar hablando un poco, quizás unos minutos nada más no mucho tiempo porque pues la idea de acá es que ustedes escuchen la música que su servidor hace para ustedes con mucho cariño y bueno en esta ocasión pues quiero felicitar a todos los niños ya pasó un poco el tiempo, he tenido mucho trabajo que me ha impedido subir música nueva ahorita voy a compartir unos dos temitas de dos temas para niños muy conocidas que es Martinillo y Estrellita esos temas pues este pues hice un pequeño arreglo para mis alumnos para mis alumnos obviamente que mis alumnos pues tienen entre 7 y 12 años espero que les guste este arreglo sencillito este ya no me dio tiempo de editarlos que ya me he estado teniendo mucho trabajo y trate de este pues de hacerlo sencillo pero espero que les guste se despide por el momento su amigo Gilberto Guzmán Flores y pues sigan suscribiendo a mi canal sigan apoyando este contenido y pues muchas gracias un fuerte a todos los pequeñitos de parte de su amigo Gilberto Guzmán Flores y nos dejo pues con este tema que bueno es un popurrí de dos piezas que es Martinillo y Estrellita o sea de un arreglo sencillo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.